Bienvenido a este punto del Sistema de Autoevaluación de Transparencia Activa. Revise cómo se completa este punto en la autoevaluación vinculante. Respecto al punto 1.2 de la Instrucción General Número 11 del Consejo para la Transparencia referido a las potestades, competencias, responsabilidades, funciones, atribuciones y o tareas del organismo respectivo y el marco normativo que le sea aplicable, el que comprenderá las leyes, reglamentos, instrucciones y resoluciones que las establezcan, incluidas las referidas a su organización, la Dirección de Fiscalización de nuestra Corporación recomienda tener a la vista los siguientes puntos a momentos de realizar el proceso de autoevaluación. En este ítem, no deberá publicarse normativa de general aplicación al sector público, por ejemplo, la Ley Número 19.886. Si el órgano no presenta este tipo de normativa, la respuesta a la pregunta 1.2 3.9 será sí.